Tiene recorridos prácticamente todos los días. La dirección de derechos humanos en el tema de inmigrantes. En el monumento a Juárez, y un poco es darles para conocer los espacios para albergo y las posibilidades de trabajo. En eso estamos, lo vamos a seguir haciendo. Todos llegamos a la conclusión que eso era lo mejor que había que hacer para seguir atendiendo esto. El Kiki ahora sí ya por primera vez está lleno. Se ha tomado la decisión de escoger a las personas más vulnerables, mujeres embarazadas, niños, para refugiarlos. Está el Leona a punto de saturarse, pero estamos pues atentos a eso. Y sí, el trabajo y la coordinación es permanente y también la vigilancia de los cruceros. ¿Tienen información de arriba de más migrantes en estos próximos días? Pues sí, siguen llegando en el tren. También nos ha dicho la autoridad federal que está por controlarse esto. Se está trabajando con Ferromex para que esto ya no se dé. Y esperamos que así sea. De no darse, la situación se va a complicar más. Pero todavía, hasta el día de ayer, siguen llegando. ¿Ese fue un tema que abordó ahora en su visita a México? No tuve oportunidad. Está pendiente una cita también en gobernación para este tema. Pero seguiremos insistiendo con eso y que tenemos que abordarlo. Ahora, en la reunión que tuvimos con los empresarios, bueno, la verdad es que fueron empresarios. Fue el Instituto Nacional de Migración, ambos consulados, tanto de Estados Unidos en Juárez, como México en El Paso, y UNICEF, agencias de la ONU. Ahí el contraminante nos informó que él está gestionando de manera muy fuerte que esto se detenga, porque se puede hacer desde el sur del país.